hola a todos soy king shock y estamos en un nuevo vídeo esta vez estoy en la final de la champions porque se jugaba en el estadio único la plata re loco el partido pero bueno tenemos acá el real madrid contra el atlético la final en milán esta vez en el estadio único la plata pero vamos vamos con el real que yo a mí siempre me gustó más el real y simeone no es de mi agrado cuestiones futbolísticas igual nada personal bueno vamos a ver cómo anda este partido porque va a ser un partidazo va a ser un auténtico partidazo pero la tiene modric y full cobrá full tranquilo tony vamos keylor marcelito el chelo ahora chelo mira el chelo en el chelo dale chilo mira el chelo mira el chelo el chelo aquí le quedó a james la para de pecho como contra otro uruguay que bien le hizo el chelo marcelo le tenemos que ganar vamos real miralo a sergio miralo a sergio miralo a sergio miralo a sergio olé no full cobra full miralo a sergio miralo a sergio miralo a sergio miralo me miralo ag Wish ед miralo a sergio miralo a sergio mirá la bolcha que metió lo tuvo Griezmann no sé quién fue del atlético la verdad que no sé voy a sacar Keylord para buscar a Benzema no sé quién fue del Atlético la verdad que no sé Pelotazo para Cristiano Griezmann James Cristiano La perdió ¿Qué hizo James? La frena Godín La hacían full ahí En el medio campo Vamos Marcelo Ah Jackson Me da a jugar a Jackson Juanfram Bien, por Sergio Mira esto Ay, pero Ronaldo Sos uno de los mejores jugadores del mundo Papá, no podés tener la plata dominada Te lo comiste crudo No, ¿qué te lo vas a comer crudo vos? ¿Sos más malo? Ah, Chelito No Bien, que elito Gol Gol del Atlético de Madrid 1-0 Gana Atlético de Madrid La final de la Champions Vamos, vamos No me merecía esto Porque no me patearon al arco Vale, Benzema El gato, Benzema ¿Qué es el gato, gato? A ver Danilo Ojo con Danilo Ojo con Danilo Como me gusta mandarme con el lateral en este juego Sí, Danilo Dáselo al gato El gato Pero eso es un gato No puede ser, loco No puede ser esto No puede ser Felipe Luis El Barazuka Bocha para Jackson Gol Gol del Atlético de Madrid Otra vez Jackson Me tiene de Bisnieto No te la puedo creer No te puedo creer Que me esté ganando Mirálo a Tony Mirálo a Tony Mirálo a Tony Mirálo a Tony Viene Tony Pumba Tony No, Tony Sos un perro, papá No puede ser, loco Esta final de mierda Que estoy perdiendo Contra el Cholo Simeone Qué bronca Mirá Felipe Se va Llegó, llegó, llegó No Dale 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 Benzema Te comió crudo Te comió crudo Viejo Solo Gareth Mirá el pase Que tira Ve Bien Bien En Keylor Carajo Bien 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 Abrila Vamos Gareth El descuento Pumba Gol Vamos Uno más Para forzar Dos penales Saca Jackson Vamos Con todo Con todo Mira el juego que me están haciendo A la mierda Keylor Vamos Sergio Sergio Seguí Sergio Seguí Ahí está Mirá Luquita Puquita 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 Centrazo Ay pero como cabecías así James Que muerto Viejo Arriba ganaste Excelente Ahí está Vense más Pero te comió crudo otra vez Te hago mendes Terminó el partido Atlético de Madrid Campeón De la Champions League Según el jueguito Según el jueguito Vamos a ver como sale mañana Bueno Espero que les hayan gustado Like favoritos Y suscríbanse Y un saludo Chau